El Sacromonte, Mary Rusa, Mary Rusa El Carlos cantando musa Que tengo unos amigos que no me vean Están perdidos, pedazos que Lo que tiene la fea, la guapa lo desea Me ha pasado dolor y nunca y eso no pone muy bien Y aunque este mundo se hunda Con un baño bailaré Me ha pasado dolor y nunca y eso no pone muy bien Y aunque este mundo se hunda Con un baño bailaré Me ha pasado dolor y nunca y eso no pone muy bien Y aunque este mundo se hunda Con un baño bailaré Me ha pasado dolor y nunca y eso no pone muy bien Y aunque este mundo se hunda Con un baño bailaré Que yo bailaré, que yo bailaré, que yo bailaré Agüita, esa palmita, al menos Y ahora un coro muy sencillo, muy fácil Lo canto yo, lo canta el caracol A veces hasta Carlos lo canta Corumba yo bailaré, que no se oye Corumba yo bailaré Corumba yo bailaré Y ese coro, que yo bailaré Y aunque este mundo se acabe Y aunque este mundo no quiera Y aunque me quiera de veras Y aunque yo ya no me pade Que yo bailaré, que yo bailaré Que yo bailaré, que yo bailaré, que yo bailaré Agüita, porque yo me lo propuse Y ahora ya Y ahora ya Y ahora ya Y ahora ya Para los que seáis nuevos, esto puede durar un minuto o quince O sea, hemos hecho hasta dos conciertos con esta canción Hemos terminado y hemos seguido el otro concierto Y aquí es porque me se enoja la cabeza Y ahora ya 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 Tengo un whisky para aquí y yo Tengo un whisky para aquí y yo Y ahora ya Tengo un whisky para aquí y yo No Tengo un whisky para aquí y yo ¡Ay, qué calor! Bueno, que se ocurre algo En mi ventana, mi y la él Y el corazón se pone tristeым en la luna La cura, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti Y en mi rego todas las horas de gozar ¿Por qué te vas? Todas las cosas de mi amor serán contigo